Sí, mire, acerca de los grupos que se constituyen para hacer oposición al nuevo gobierno, pues es legítimo, nosotros garantizamos el derecho a disentir, entiendo que están desesperados porque no se repone el conservadurismo, sólo que no están haciendo bien las cosas. Yo les voy a dar a ellos un consejo respetuoso, un buen consejo, no se le niega. A nadie, o sea, yo pienso que podrían los conservadores, los intelectuales orgánicos del conservadurismo en México, podrían formar una escuela de cuadros para crear a la nueva clase política conservadora del país, porque ese es el problema que tienen, tienen ausencia de cuadros políticos. Entonces, se desesperan y reúnen agentes afines, los meten en un grupo, luego hasta ellos mismos dicen yo no fui consultado, yo no estoy en ese grupo, pero es parte de la desesperación. Bueno, hay muy buenos intelectuales de derecha, conservadores, incluso con apariencia de liberales. Entonces, podrían ellos hacer una escuela para tener a los políticos del conservadurismo, como ha sido siempre, siempre ha habido un agrupamiento político liberal y un agrupamiento político conservador. Entonces, yo lo veo bien eso, o sea, que se reagrupen. ¿Qué sucede? Que están atravesando una crisis y se están precipitando pensando que de la noche a la mañana la mañana pueden crear un grupo, no, tienen que formar cuadros, no sacar la nota. Ya se reunieron tantos y van a ser contrapesos, pero eso es muy ficticio, es como para decirles ternuritas.